¡Primero cómo es la sede! ¡Primero cómo es la sede! ¡Hola, qué tío molino! ¡Muy mola! ¡Pierre, perra! ¡Pierre, perra! ¡Pierre, perra! ¡Pierre, perra! ¡Pierre, perra! ¡Sola! ¡Lo creo yo! Esto sí que lo podéis hacer en casa ¡Y la vuelta vamos a estar hablando! ¡Y la bolsa grande, por lo que ponemos! ¡Y la bolsa grande! ¡Pierre, perra! ¡Pierre, perra! ¡Pierre, perra! ¡Pierre, perra! ¡Pierre, perra! ¡Pierre, perra! Entonces, en los momentos hay algo mucho Es de la familia La bolsa pequeña dentro de la bolsa grande Aunque sea un voluntario que haga el efecto de su cabeza, ¿vale?, para verlo. A mí me ha dado estados en medida pequeña, así que tampoco me sé cuenta. Una cosa normal, una cosa normal. ¡Uuuuh! ¡Hemos impactado! Si, no pasa que estamos al revés. Pero no pasa nada. Se entiende. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es tan pánico, ¿eh? Y así hemos evitado que choquéis. Podéis hacer esto en vuestro coche. Cuando me siga con el bachón, lo llevo. ¡Jajaja! Ahora apuntanos que el tratamiento químico es el... ...el... ...la bolsa de vinagre es la bolsa de bicarbonato... ...el bicarbonato de vinagre y andré en contacto con bicarbonato... ...y con... ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos... ...seguidos... ...además de agua... ...y... ...y... ...acepartos sodicos que se les den. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al mezclarse todos estos componentes... ...y pues... ...me la... ...se hecha una bolsa... ...por... ...se lo pintan. Estos pintados son pintados. Es un experimento sencillo, pero muy vistoso. Y no podéis hacer en casa. Pues tengo una botella con el sal. ¡No! 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 ¡No!